bueno amigos de mundo maldini pues aquí estoy en la rosaleda ha ganado españa 3-0 a noruega en un partido con mucho que analizar he comentado el partido en cope de hecho ahora voy a ir rápido que tengo que tengo el partidazo también tenemos que empezar ya en la radio esto esto no para desde luego ha sido un día muy bonito aquí en málaga con con el marcas por weekend con la charla que por cierto mañana a ver si la consigo en marca que me la van a dejar y la voy a colgar en él en el canal pero vamos a analizar lo que ha sido este españa 3 noruega 0 con dos nombres propios fundamentalmente dan y ceballos y josé lu los dos entraron en la segunda parte en el tramo final vengamos allá bueno amigos de mundo maldini pues aquí en la rosaleda acaba de terminar el partido ha ganado españa 3-0 noruega están aquí algunos jugadores haciendo estiramientos algunos jugadores noruegos tras este partido que españa abre con buen pie las eliminatorias para la eurocopa del 2024 por supuesto luego vais a tener también mañana un vídeo con el uno por uno de los jugadores de la selección española pero a ver 3-0 españa gana bien con dos goles muy al final de josé lu del que de hablar después me ha convencido españa me ha convencido españa el partido completo de españa pues ha sido un debut triunfal como ha puesto en la miniatura porque es evidente que le voy a triunfar triunfa el equipo al final la gente se ha vuelto loca con esos dos goles muy al final de josé lu pero hasta hasta el 2-0 que ya era muy al final del partido españa no españa ha sufrido españa ha sufrido a mí me parece que noruega a pesar de perder 3-0 no ha hecho mal partido que dirá que es un buen partido para las posibilidades de noruega sin jalan y españa le ha costado mucho mucho dominar el partido los primeros minutos no los primeros 10 minutos no ha llegado el gol de de agua perdón de de dani olmo ahora voy a hablar de llago aspas pero a partir de ahí noruega se ha hecho con el partido en muchos momentos ha tenido dominio del mediocampo ha llegado con peligro ha generado ocasiones que pacho un par de paradas muy buenas ha tenido una solo clarísima pero no han sido jugadas aisladas siguen jugadas producto de que noruega con un excelente o de gar impresionante partido a mí me ha encantado de dar la verdad tirando del equipo él solo va a dar una sensación de que españa españa ha sufrido y yo lo he comentado en cope hecho la transmisión de cope aquí desde el estadio cuando noruega ha tenido las ocasiones hacia el minuto 75 si el partido estaba empatado no era ni mucho menos injusto luego al final es verdad que españa esos dos goles más y ha acabado ganando 3-0 con comodidad en el marcador pero el marcador no explica del todo el partido ha habido cosas buenas de españa cosas regulares y cosas malas de españa si queréis empezamos por las buenas las buenas de españa ha sido han sido los cambios sinceramente han sido los cambios yo creo que de la fuente lo ha visto claramente españa no tenía el mando del juego y cuando ha entrado ceballos ha cambiado el partido ya sé que los titulares van a ser para josé lu que marca dos goles en su primer partido con la selección prácticamente las dos primeras pelotas que toca aunque verá que el segundo gol ha hecho una jugada de tacón antes pero bueno en cuatro minutos ha marcado dos goles es difícil ver un debut mejor no de que el de josé lu mañana lo haremos con las notas del partido pero el hombre del partido para mí el que cambia el partido ceballos el hombre de partidos ceballos hasta el punto de que con el partido que ha hecho y ceballos hay que pensar seriamente si este jugador puede ser titular del real madrid que ha salido al campo con en un partido en el que españa tenía muchos problemas para agarrar la pelota y noruega se le estaba echando encima y bueno se ha hecho con él se ha hecho con el mando ha dado la vuelta como un calcetín al partido él solo cuando tenía la pelota españa venía muy cerquita de rodrí a recibir y a empezar a manejar el balón ha aguantado la pelota hecho varias jugadas individuales a los cambios de juego ha sido una auténtica exhibición de dani ceballos una auténtica exhibición de dani ceballos y yo creo que el partido de escocia yo entiendo que va a ser titular más cosas buenas de españa por supuesto rodrí me ha gustado yo creo que rodrí ya con la ausencia ya para siempre de busquets en la selección rodrí va a apuntalar en esa posición y va a ser el medio centro del equipo con total seguridad me ha gustado su partido y ha jugado bastante solo porque miquel merino que ha ido muy de más a menos me ha ido muy de más a menos ha jugado bastante lejos de rodrí españa estos primeros minutos que tenía bastante dominio colocaba a merino muy cerquita de del punta muy cerquita del punta muy cerquita de la zona de llago aspas o del punta que era que era morata y al final ha ido a menos hay menos y la acaba cambiando a miquel merino que yo creo que no se podía quedar fuera del partido de escocia y eso que es un jugador muy querido por parte de la fuente gaby no ha estado bien bueno lo mejor ha sido eso y luego josé lu por supuesto y que para también que ha empezado un poquito nervioso con un par de jugadas por arriba que no que no ha estado bien pero luego con un paradón que hace en el disparo de de berghe a partir de ahí él se ha sentado bastante bien y ha sido un jugador importante y ha sacado un par de balones muy peligrosos y luego por supuesto josé lu claro ya lo he dicho antes hay que poner en la nota muy positivas a josé lu porque entra y marca dos goles en muy poco tiempo que acaban terminando por resolver un partido que se estaba complicando bastante no sé si hubiera empatado noruega pero desde luego que está haciendo no rogas para méritos para empatar para mí sí para mí sí ya sé que el 3-0 puede lanzar mucho las campanas al vuelo y la euforia yo no no me parece que el partido españa haya sido para estar eufórico lo digo sinceramente si los últimos 20 minutos tras la entrada de ceballos por el partido en general yo creo que luis de la fuente tiene muchas cosas que arreglar en esta selección evidentemente las va a hacer bueno cosas me ha gustado también nacho en algunos momentos hablando de 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 nacho yo no esperaba que fuera titular porque ante un equipo poderoso por arriba y eso que no estaba jalan como es noruega yo esperaba a david garcía que al final ni siquiera ha estado en el banquillo o incluso añigo martínez es verde lo decíamos en la transmisión que con dos centrales dudos es más difícil pero bueno entraron ha hecho ya ha estado bastante bien para mí el mejor de la defensa en nacho y luego dani olmo daniel macho el gol con lo cual no se puede ya digo que mañana veremos las notas pero ha hecho el gol en un balón de balde y hace el gol en el 1-0 quiero decir pero el gol que marcaba la diferencia hasta el tramo final pero es verdad que ahí en el costado derecho al costado a la derecha a mí no me a mí no me convence de nuevo de todas las posiciones de ataque me parece que es la que peor la que peor rinde dani olmo y luego cosas cosas que no han estado bien ya guaspas no la han encontrado en ningún momento era había mucha expectación por ver el partido de ya guaspas pero y no prácticamente no ha parecido a mí me sorprendería no sé qué va a pasar pero me sorprendería que fuera titular en escocia ya guaspas porque yo creo que el partido de escocia es más para jugarlo seguramente con un 4-3-3 más claro 1-4-2-3-1 y meter a ceballos más atrás quizá el que se quiera sea miquel merino o quizá sea gaby que no ha estado bien pero no han encontrado en ningún momento a guaspas también es verdad que no era fácil no era fácil encontrarle cuando noruega replegaba no era fácil y luego al espacio tampoco ha salido ha estado bien no me ha convencido morata ha tenido varios errores con la pelota álvaro morata y no ha terminado de ser determinante y luego valde bueno valde ha hecho alguna a participar la jugada del primer gol de forma muy importante dando el pase del gol pero es verdad que le ha faltado un poquito de velocidad por la banda izquierda valde yo creo que y también carvajal yo creo que los laterales se han tenido menos vuelo en ataque de lo que de lo que deberían tener sinceramente de lo que deberían tener así que bueno españa se marcha con este debut de la fuente con 3-0 con una victoria en el marcador contundente no tanto en el juego insisto hasta el tramo final en un partido muy interesante que deja muchas lecturas y que lógicamente a de la fuente le va a servir mucho para el próximo partido contra escocia y luego para los partidos para el futuro por supuesto cuando pedri este título esté bien pedri va a ser titular yo no tengo demasiada dudas hacia al respecto en fin 3-0 para para españa ante noruega en un partido que deja muchas cosas y no tanta euforia como probablemente vamos a vamos a escuchar o vamos a leer quizá no pero el partido más allá del resultado que es muy bueno no es no es un partido para lanzar las campanas al vuelo y la euforia de la selección sinceramente a ver qué pasa el martes en escocia y ya digo que mañana tendréis el vídeo con las notas donde voy a hablar más individualmente de cada jugador desde la rosaleda un abrazo amigos de mundo maldini chau 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 chau